Suspenden la ejecución de cárcel impuesta a Jaume Matas mientras se tramita el indulto. La Audiencia Provincial de Baleares acuerda acceder a la suspensión de la ejecución de la pena de nueve meses y uno día de prisión impuesta a Jaume Matas, en tanto que se tramita el indulto y hasta que recaiga a la decisión correspondiente para la resolución de dicho indulto.